Este es el doctor Jorge Luis Castro, director de la Oficina Legislativa del Senado, quien nos informa del propósito de la Resolución 256. Pues la resolución del Senado 256 de la Comisión de Salud que preside el Senado Rubén Soto, lo que estamos haciendo es promoviendo que el Estado, a través de los diferentes hospitales, le pague las mismas tarifas que le paga a los hospitales privados, que esas mismas tarifas se las pague a los hospitales del Estado, a los hospitales públicos. Esto es para atender la crisis de salud que estamos viviendo en muchos de los hospitales. Necesitamos hacer llegar fondos a los hospitales del Estado. Según la resolución, el gobierno es el principal cliente de las aseguradoras, por lo que gran parte de la población acude a un hospital o facilidad médica, administrada por algún departamento, dependencia, municipio o corporación pública, por lo que urge elaborar legislación que tenga el efecto de proveer financiamiento continuo a ACEN. En muchos hospitales del Estado lo que plantean es que las aseguradoras buscan sus perfugios para cancelar y para no pagar la justa compensación o por algún asunto relacionado con la licencia de la persona, en el caso, por ejemplo, las personas que van a los hospitales por accidente. Cuando hay un asunto de la licencia, cuando hay un asunto de la forma en que hubo el accidente, buscan cómo cancelar ese pago y no hacer ese pago. Y esa misma acción no lo hacen con los hospitales privados, lo hacen solamente con los hospitales del Estado. Y eso es lo que agrava la crisis económica que estamos viviendo en el sistema de salud de Puerto Rico. Según se informa, la Administración de Seguros de Salud tiene el poder de implantar, administrar y negociar contratos con las aseguradoras. ¿Cómo es que las aseguradoras puedan tener el control sobre, inclusive para discernir entre lo que le paga al sector privado y al sector público? Es una pregunta muy interesante y eso se debe a los años en que hemos estado funcionando de esta forma. Tenemos un sistema de salud donde le otorga a las empresas privadas el control total del sistema y los pagos. Y el Estado no ha hecho los reclamos que podría hacer a las aseguradoras. Creemos que el Estado tiene que tener un rol más activo. ¿Estas aseguradoras a veces aportan en campañas políticas? Supongo que sí, es parte de lo que se dice. No tengo evidencia sobre eso. Nosotros tampoco hemos recibido ningún acercamiento en ese sentido. Se rumora que sí, se dice que sí. No sé si esa es la razón, pero ese es el sistema en que estamos viviendo. Aunque no está en el contenido de esta resolución, también la Comisión se prepara para realizar otras investigaciones a futuro y tener conocimiento más amplio sobre el por qué los médicos y profesionales de la salud se siguen yendo del país, así como aquellos estudiantes que aspiran a hacer su residencia. Tenemos otras tres resoluciones de investigación, identificando las razones por las que los médicos se están yendo del país. Tenemos un asunto relacionado con las residencias en el Centro Médico de Puerto Rico. Francisco Paco Reyes y Félix Alemán, Noticias 360.